Rumbera Mujeres de ron y canela, así te llaman Rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar Me parece que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene las alas de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña Rumbera, niña Rumbera Rumbera A ti te llaman Rumbera Porque el aire de tu cuerpo va formando revolera Rumbera Si tú te vas de mi vera Que no te llaman Rumbera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar Que parece que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene las alas de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde agradezco un hombre, niña rumbera, niña rumbera